Excelente e imperdible entrevista a la eurodiputada Irene Montero, española de izquierda y feminista. Corre video. Pues dado que tú tienes una mirada externa, por un lado, y dada tu propia lucha y experiencia. Aquí en México hemos vivido un proceso muy vertiginoso, donde de pronto hay cosas que ya nos parecen muy naturales. Estamos viendo gabinetes paritarios, una cantidad mayor de gobernadoras de mujeres que asisten a puestos públicos. Entonces, vemos ahora esta iniciativa que busca garantizar derechos sustantivos de la mujer, elevados a rango constitucional. La presidenta como comandante de las Fuerzas Armadas. Pareciera que hay un camino que ha sido muy terzo, porque está ligado además a un proceso democrático. Sin duda que ha sido un... Y popular. Y popular, exactamente. Sin embargo, si uno voltea a ver a otros lados, pareciera que no es tan natural, no es tan terzo. Y tú tienes una experiencia al respecto. ¿Cómo estás viendo las cosas? Yo creo que el feminismo es un movimiento político, social y también una conversación tan poderosa, porque hace que las cosas que hasta ahora no eran normales, sean normales. Y la cosa más importante de esto es que en este momento hay millones de niñas, en México, pero en todo el mundo, que saben que pueden ser cocineras, que pueden ser ingenieras, que pueden ser psicólogas, pero también pueden ser presidentas. Y esto es algo muy importante, porque nos recuerda que tenemos derecho a ejercer derechos, como decía la presidenta. Conocer nuestros derechos y cuando no se cumplan, reclamarlos. Eso también me parece muy importante del mensaje que está lanzando esta presidenta y este gobierno. Bueno, que es que el Estado sabe que las mujeres existimos y reconoce la obligación que tiene el Estado de garantizar los derechos de las mujeres. Porque muchas mujeres que nos estén viendo lo entenderán. Las mujeres son aquellas que cuidan a los demás y que se cuidan a sí mismas. Y muchas veces, demasiadas, las administraciones nunca se han ocupado de las mujeres y de sus problemas. De lo que significa una menstruación dolorosa, de lo que significa que tu marido te agreda, que tu casa no sea un lugar seguro, de lo que significa que no puedas decidir sobre tu propio cuerpo. Es una realidad histórica. Siempre que hay un avance en derechos, hay una respuesta de aquellos sectores reaccionarios que no quieren que avancemos en derechos porque, precisamente, sus privilegios y su poder se asientan sobre el sufrimiento de la mayoría. Entonces, sí, eso es así. Y, precisamente por eso, yo creo que cada vez que, por ejemplo, a las feministas nos dicen, en España nos lo han dicho mucho últimamente, ustedes han ido demasiado lejos, ustedes quieren correr demasiado. Y yo creo que nosotras tenemos que ser muy honestas. Llevamos muchos siglos sufriendo formas de violencia solo por el hecho de ser mujeres. Escucho tu respuesta, que dices, cuando les señalan que van demasiado a prisa, van demasiado adelante, creo que la respuesta sería, ustedes están demasiado atrás. Bueno, o son ellos los que han ido demasiado lejos con su violencia, con su machismo, con su discriminación, con la desigualdad. En realidad, es el neoliberalismo el que ha ido demasiado lejos. Ha generado demasiado sufrimiento, ha generado demasiada desigualdad, ha generado demasiada violencia, ha generado demasiado racismo. Y lo que estamos haciendo, por eso México es tan importante. Estos días yo estoy muy emocionada, porque veo que hay un pueblo que se está atreviendo a soñar y que tiene un propósito. Y eso se refleja también en su gobierno. Gobernar es gestionar, por supuesto que sí. Y yo creo que tanto el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador como el de Claudia demostrarán esa buena gestión. Pero también gobernar es tener un propósito, imaginar un país posible, un país mejor. Y trabajar para llevarlo a cabo sin descanso, con toda esa idea de, primero las pobres, por el bien de todas, primero las pobres. Nos coordinamos pero no nos subordinamos, no mentirás, no traicionarás jamás al pueblo, no puede haber gobiernos ricos con pueblo pobre. Ese es un propósito que le muestra al mundo que es posible cambiar las cosas. En un momento en el que, por ejemplo, en Europa hay un gran consenso de guerra, una dinámica autoritaria que cuestiona los principios básicos de la democracia, una complicidad insoportable con el Estado de Israel, pues México le muestra al mundo, igual que Colombia o igual que Sudáfrica, defendiendo al pueblo palestino, que las cosas pueden cambiar y que los pueblos tienen derecho a soñar y a construir con sus propias manos un mundo mejor. ¿Qué crees lo que ha hecho que aquí sea diferente de todo esto que estás describiendo? Porque, digamos que hay una serie de ejes de desigualdades, la desigualdad de género es una que también está muy introyectada en el país. Sin embargo, este perfil de derecha que incluye todo esto no se ha enraizado o por lo menos no ha tenido una visibilidad como de pronto ahora lo estamos viendo en Europa. Escuché decir que es el neoliberalismo y no puedo dejar de pensar el feminismo necesariamente o la igualdad, la idea de igualdad entre hombres y mujeres necesariamente está anclado en una idea que va más allá de esta izquierda o este progresismo que también interpela a otras cosas, no nada más al género. No, por supuesto. No lo sé. Yo creo que en eso tenemos que aprender. Nosotras me preguntabas qué a él lo hace diferente. Eso es lo que ojalá nos cuenten ustedes, qué es lo que lo está haciendo diferente para que nosotras podamos aprender. Yo creo que tiene que ver con que este proceso tiene pueblo. En este proceso hay millones de personas implicadas a diferentes niveles y con diferentes niveles de responsabilidad, pero hay pueblo y obviamente también hay muchos retos. El nivel de feminicidios, el nivel de desigualdad. Precisamente por eso es necesario un gobierno del pueblo. Porque hay muchas desigualdades que es urgente resolver. Pero hay un gobierno y hay millones de personas que votan un gobierno que saben que se va a ocupar de tratar de resolver esos problemas que son urgentes para una democracia. Si hay una sola mujer que está sufriendo violencia, la democracia no está cumpliendo su función. Y las instituciones no están cumpliendo su función. Porque todas las mujeres merecemos vidas libres de violencias machistas. Entonces, las medidas que anunciaba la ministra, la secretaria Sildali, son muy importantes. La justicia tiene que estar especializada para garantizar el acceso de las mujeres a la justicia. Porque si no, se reproduce lo que Naciones Unidas llama justicia patriarcal. Que es que los sesgos de género hacen que, por ejemplo, muchas veces se culpe a las mujeres de las violencias que sufren. Se diga, bueno, como vestías de esta manera o como fuiste a altas horas de la madrugada a este sitio. O si te fuiste con un hombre desconocido, te arriesgabas a que te pasase, que ese hombre te violase, te agrediese sexualmente. Pienso ahora mismo en esta forma en la cual desde España se ha respondido por algunos grupos absolutamente antiderechos a la propuesta del expresidente López Obrador y de la presidenta Claudia Schemann de que existe un reconocimiento a lo que ocurrió hace muchos años y que no puede decirse que eso es parte del pasado, porque de una u otra forma está presente ahora mismo. Creo que tenemos el planteamiento del partido Vox. Alejandro Nolasco, vamos a verlo. La presidenta de México, a la que yo hace un momento he llamado analfabeta e ignorante, porque una de dos, o es analfabeta e ignorante o nos está tomando el pelo a todos y lo que quiere es romper las relaciones con España. Porque no se puede decir que nosotros fuimos allí a fastidiar las excelentes civilizaciones que había. Pero, ¿qué me está contando? Si había canibalismo, si aquello era algo satánico. Y a esto, Irene, así respondió la presidenta Schemann, si nos permites. Por supuesto. Ayer, un representante de Vox dice, la nueva presidenta de México, Claudia Schemann, se ha comportado como una absoluta analfabeta y como una absoluta ignorante. Y aseguró que los españoles jamás vamos a pedir perdón. Pero miren esto. Pero es esta visión de que no tienen que pedir perdón porque vinieron a salvar a las mexicanas y mexicanos. ¿Hubo esta idea de solamente el encuentro de dos mundos? No, hubo matanzas. Tan solo la del Templo Mayor. Un comentario sobre esto, Irene. Me parece una respuesta muy digna y muy comedida por parte de la presidenta Claudia Schemann, honestamente. Yo creo que otras monarquías en Europa ya han pedido perdón por lo que, digamos, en un intento de corrección política han llamado abusos de la colonización, que hay que llamar a las cosas por su nombre. Audrey Lord decía, el silencio no te protegerá. El primer paso para que las cosas sean justas es llamarlas por su nombre. Y claro que hubo violencia, y claro que hubo matanzas. Y eso hay que reconocerlo. Y no porque haya pasado hace 500 años deja de ser más importante o más doloroso. Para mí es lamentable, es muy doloroso. Primero tener un jefe de Estado al que nadie ha votado. A mí me gustaría que en mi país pase como en el suyo. Y que podamos votar al jefe del Estado. Porque si representa al conjunto de los españoles y las españolas, debemos poder votarle. Pero me parece también muy lamentable que ese jefe de Estado sea antes un protector de su familia, que es la monarquía borbónica, que representante del conjunto de los españoles, si España y México somos pueblos hermanos, deberíamos poder mostrarnos respeto. Y el rey ahora mismo es un problema para las relaciones internacionales de España basadas en los derechos humanos y en el respeto mutuo. Por eso es también tan triste y tan doloroso que el gobierno de España, que además es del Partido Socialista, haya decidido condicionar nuestras relaciones internacionales con un pueblo hermano como es México en un tiempo histórico como este, para defender los intereses de una monarquía corrupta. En España, fíjense que no se pregunta por esto en las encuestas en España, porque somos más quienes queremos elegir a nuestro jefe del Estado y quienes no queremos que haya una monarquía corrupta ocupando esa posición. Y por supuesto que tenemos que pedir perdón y que tenemos que hacernos cargo precisamente para tener esas relaciones de respeto mutuo y no de subordinación. Irene Montero, qué gusto tenerte aquí. La eurodiputada vino a la toma de protesta de Claudia Sheinbaum porque Podemos se identifica con lo que está pasando en México con Morena, desafió al gobierno de España de que decidieron no venir a la toma de protesta de Sheinbaum, porque ellos dijeron, nosotros sí entendemos que México tiene un punto al exigir disculpas. No vinieron a civilizarnos, eso, pero bueno, eso es otro, lo voy a decir más adelante. Lo que me llama la atención es que ella se sorprende con lo que está pasando en México. Azul Alzaga le pregunta qué podemos aprender y dice Irene, qué podemos aprender nosotros de ustedes los mexicanos, porque entiendo que en España no ha habido una mujer gobernante. En México ya lo hicimos y sí se puede. Y eso que dijo ella de que México es muy importante tiene toda la razón. El problema de los mexicanos, eso lo digo muy a título personal, ¿me puedes corregir, por favor? Si no estás de acuerdo conmigo. Somos muy acomplejados México, la mayoría de los mexicanos estamos esperando que vengan las respuestas de afuera. Y no creemos que nosotros podemos hacerlo, pero yo lo culpo por los gobiernos del pasado, que eran muy entreguistas. Así pasa con el papá de Carlos Salinas de Bortari, que fue el primer secretario de gobierno, que venía, de gabinete, que venía egresado de Harvard. Entonces ahí empezó el problema del desmantelamiento del Estado mexicano para entregarlo a los privados, como bien dice ella, que el neoliberalismo le ha hecho mucho daño al país. Yo te doy un ejemplo, porque muchos hablan de Cuba. Bueno, Cuba tiene atletas olímpicos, crea vacunas, tiene medicina a nivel mundial. Pueden vivir mal o bien, no lo voy a defender. Pero el problema es Haití, que está también ahí en el Caribe. Es una isla, es capitalista, cualquier empresa se puede instalar ahí, pero viven horrorosamente peor que los cubanos. Y es el capitalismo, es el neoliberalismo. Hay un gran problema ahí. También habla sobre el perdón. Ella tiene razón. Requerimos, España tiene que pedir perdón, no el español de a pie, sino la corona. Así como el Estado mexicano ya se disculpó con las matanzas y masacres que han ocurrido en el pasado. Obrador no lo hizo, ni Claudia, pero alguien tiene que tomar, hacerse responsable. También me acuerdo de los brasileños, en los 50's creo, vinieron a aprender de los mexicanos, de Pemex. Y se llevaron todo el conocimiento y fundaron Petrobras. Tenemos que nosotros volver a hacer esos mexicanos que hacíamos nuestras propias cosas. Vamos a hacer un coche eléctrico 100% mexicano y una compañía de software. Eso es lo que Claudia promete. Hay que creérnosla. Dime qué opinas tú. Hasta luego.